Música Obteniendo el permiso del niñito Fidencio Y de mi Padre Dios yo les vengo a cantar Un cantito amoroso, un cachito de historia Del niñito Fidencio y su forma de amar Un pensamiento del niñito Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor Él nació en Guanajuato en el siglo pasado Su mamá fue María, su papá fue José Y por gracia divina, por mandato del cielo Desde que vino al mundo, Dios le dio gran poder Un pensamiento del niñito Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor En los primeros años Cuando llegó a Espinazos Comenzó a curar gente Que sufría dolor Se corrió la palabra Porque Dios así quiso Comenzó a llegar gente De toda la nación Un pensamiento del niñito Fidencio Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor Sordos, mudos y ciegos y paralíticos Embrujados y locos y leprosos también Los enfermos más raros Iban en busca suya Para que les sanara Y él cumplía su deber Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor Quedo escrito con amor No son pobres los pobres ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor El 8 de febrero En el año 28 El señor presidente De México llegó Muy enfermo espinazo En busca del niñito Para que lo sanara Y el niño lo sanó Un pensamiento del niño Fidencio Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor Desde entonces llegaron Desde entonces llegaron Gente de todo el mundo Del oriente al poniente Desde el norte hasta el sur Y la gente decía Es de nuevo el mesías El señor Jesucristo El divino Jesús Un pensamiento del niño Fidencio Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor A espinas lo han llegado Bastantes periodistas Reporteros de radio Y de televisión Y algo extraño les pasa Si no piden permiso Su trabajo es en vano Y sin explicación Un pensamiento del niño Fidencio Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor El niñito Fidencio Siempre ha sido un misterio Además de Dios Padre Solo él sabe quién es Solo él sabe con qué Para qué y en por qué Como cuando y en por qué Cuánto y cuántos Y a quién Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor Quedo escrito con amor Con anticipación Yo me tengo que ir Así lo manda Dios Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor Quedo escrito con amor Ahora nosotros No tomaba descanso Por hacer curación Ahora vive en el cielo Y de allá Y de allá siempre baja En aquellas materias En las que él escogió Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres Ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor Cerro de las Tres Cruces Cerro de la Campaña El charquito y la tumba Y el bendito Pirú Son lugares sagrados Donde sigue curando Aún después de su muerte Su milagro salud Un pensamiento del niño Fidencio Un pensamiento del niño Fidencio Quedo escrito con amor No son pobres los pobres Ni ricos los ricos Solo son pobres los que sufren por un dolor Gracias al Padre Eterno Y al Niñito Fidencio Por cederle el permiso En esta admiración De contar un poquito De la historia del niño Y a quien le siempre pido Su santa bendición La historia del niño La historia del niño La historia del niño Y a quien le siempre pido Y a quien le siempre pido Su santa bendición De la historia del niño Y a quien le siempre pido En esta admiración En esta admiración